¡Suscríbete al canal! El tipo que lo hizo era tan bueno que para todos es auténtico. ¿Quién es el maestro? ¿El pintor o el falsificador? ¡Por una nueva era! ¿Nunca te has llevado una moneda de una cabina? ¿Has robado? Solo que yo tengo más huevos que tú. Good times, bad times, you know I've had my share.